La UTV presenta un informe especial. La UTV presenta un informe especial. Es un panel en el cual nos acompañan colegas profesionales que están insertos o que han tenido esa experiencia profesional en parte de, por ejemplo, tenemos a la máster María Elena Méndez, quien fue docente de la carrera de trabajo social, quien ha estado trabajando muy fuertemente en lo que es el diseño de políticas públicas. Ella está compartiendo esa experiencia, cómo es el rol del trabajador social en la elaboración, en la generación de políticas públicas sociales, enmarcadas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Honduras. También contamos con la máster Cristina Alvarado, quien ella, su experiencia es en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres. Nos acompaña de la organización de visitación Padilla. También nos acompaña la máster Teresa Pérez, quien es una colega que ha trabajado y está actualmente trabajando en el tema de trata de personas, en el tema de violencia contra las mujeres. Entonces, hemos traído este panel para poder compartir parte de esa trayectoria. Yo siento que en los diversos campos en los que interviene trabajo social, en el área de salud, en el área de educación, en el área de participación comunitaria, en gestión del desarrollo, en género y diversidades, en todo lo que tiene que ver con el área jurídica, legal, penitenciaria, el tema de migración y el tema de desarrollo local, por ejemplo, es parte de lo que queremos compartir en este panel. Y es que precisamente fue una fecha como hoy, un 30 de marzo del año 1973, la fecha en que se crea esta carrera insignia de la alma mater. Sí, en un 30, bueno, tenemos, nuestra historia tiene 60 años del servicio social, en 1957, cuando se formaron 178 profesionales adscritos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas. Pero es hasta en 1973 que estos profesionales que se graduaron como bachilleres en trabajo social o en servicio social hicieron la lucha para que esta carrera, para que formara parte de la universidad y se profesionalizara. Entonces, el 30 de marzo de 1973 se crea la carrera de trabajo social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de ahí contamos una historia muy rica. Hemos formado un promedio de 3.000 profesionales del trabajo social, quienes están diseminados en todo el país. También hemos tenido la maestría latinoamericana en trabajo social en 1977, se crea la maestría en trabajo social, que actualmente se encuentra en rediseño. Se formaron 14 promociones con 144 profesionales egresados de la maestría latinoamericana en trabajo social. Hoy por hoy, ¿qué podemos decirle a la comunidad universitaria y a la población en general sobre esos retos y desafíos que se tienen a corto y mediano plazo? ¿Qué puede decirnos usted como autoridad de esta carrera, que es una de las más numerosas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA? Sí, fíjense que precisamente dentro de la facultad somos la tercera carrera que tiene más de 1.500 estudiantes. También tenemos la dicha de que una de nuestras docentes fue decana de la Facultad de Ciencias Sociales, la máster Imelda Valladares, que tiene 44 años de servicio. Hoy precisamente le vamos a hacer un homenaje, ella no sabe, pero sí, vamos a hacerle ese homenaje, 44 años. Ella fue decana de la facultad. También hemos tenido dos secretarias académicas que han sido docentes de la carrera y han sido secretarias académicas. Los retos, sin duda, son enormes como carrera. Estamos implementando en el segundo año un nuevo plan de estudio con nuevas metodologías de intervención, porque la realidad es cambiante. Y entonces el trabajo social se tiene que especializar. ¿Cómo atender estas problemáticas, por ejemplo, después de la pandemia? Los trabajadores sociales siguieron trabajando con la gente y para la gente. No se pararon, no se encerraron, pero el trabajo social no se detuvo. Trabajamos precisamente cuando en el 2020 entramos a la virtualidad, luego volvemos a la presencialidad. Y estamos con este nuevo plan de estudio, con retos para atender todas las demandas de la población, porque donde hay una problemática social, ahí hay un trabajador social que tiene que dar esa respuesta. Entonces, como carrera, tenemos que formar estos profesionales que van a atender y van a paliar esta pobreza que vive el país. Y van a promover el desarrollo como nuestro concepto de trabajo social, que promueve el cambio social, el empoderamiento de las personas, y lo hacemos con ellos, con las teorías de las ciencias sociales y psicológicas. Lo hacemos con los principios de derechos humanos, justicia social y todo lo que nos caracteriza como profesionales del trabajo social. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. En relación al 50 aniversario de la carrera de trabajo social, en donde se ha desarrollado aquí en el campus de Ciudad Universitaria, diversas actividades enmarcadas en esta jornada festiva. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura. Este fue un informe especial de la UTV, pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.